Mi nombre es Shirlian Yohcon, soy la mamá de Andrelio de tercer grado. Él se levanta emocionado, que yo ya voy a la escuela y emocionado todos los días de querer venir a estudiar, de querer venir a aprender y que le ha encantado a él. Entonces eso nos alegró bastante y nos gustó a nosotros también porque realmente queremos ver a los niños motivados para ir a estudiar y no que digan no quiero ir hoy o no quiero hacer la tarea o no, pero hemos visto un gran cambio con él, que él quiere hacer las cosas, colaborar, sin decirle mayor cosa. Entonces él, yo he visto que ha habido mucho cambio, como que le cambiaron el chip, digámosle, pero sí bastante, él cambió en todo, en todo, en todo y me gustó porque realmente sí ha aprendido y ha ayudado bastante la escuela en eso.